Tube Radio. The Pop Culture Radio Station. Radio. That doesn't suck. 98.5 Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si no viste este video de noticias utilice el link que aparece en pantalla. Antes de comenzar con las noticias quiero decirles que ya tengo cuenta de TikTok y me encantaría seguirlos ahí, así que síganme para poder seguirlos en cuanto me agreguen. Me encuentran como Tube Radio. Me la paso toda la tarde viendo videos y me encantaría ver los tuyos. No se les olvide que hoy salió el primer tráiler de Godzilla contra Kong. Y no sé qué pienses pero a mí me pareció impresionante. Por si había dudas les confirmo que esta película es una secuela de Kong Isla Calavera y Godzilla El Rey de los Monstruos. Y es la continuación del Monsterverse de Legendary. Después de ver el avance me da gusto saber que Millie Bobby Brown y Kyle Schander regresan para unírseles a Rebecca Hall, Alexander Skargard, Brian Terry Henry y Asa González y Demian Bichir. La película va a salir el próximo 26 de marzo en cines y en HBO Max. Algo que tengo que resaltar es que el tráiler posiciona a Kong como el héroe y a Godzilla como el villano. Pero aquí hay gato encerrado, porque muchos personajes se muestran preocupados por el comportamiento destructivo de Godzilla. Porque tanto en la primera película como en El Rey de los Monstruos, Godzilla es retratado como un antiguo protector. En ambas ocasiones se levanta para combatir a los muto, quise decir organismo terrestre masivo no identificado, bueno, los Kaius. Y posteriormente evitó que Reiki Dora destruyera la Tierra. Sin embargo, no podemos olvidar que Godzilla no protege necesariamente a la humanidad. Su objetivo es defender al planeta. Y probablemente se volvería contra nosotros si representáramos una amenaza para la Tierra. Pero a diferencia de Gojira, Kong se hace todo lo posible para proteger a los humanos. Y esa es la razón por la cual un personaje dice, necesitamos a Kong, ¡el mundo lo necesita! La gran pregunta es si el aparente peligro se refiere a Godzilla o algo más. Pero en este momento es difícil decir cómo se van a unir estas escenas en la historia. Todo parece indicar que Kong será la figura heroica. Recuerdo que en El Rey de los Monstruos, Monarca agradece que Godzilla esté del lado de la humanidad por ahora. ¿Acaso esto significa que Godzilla nos ve como una amenaza para la Tierra? Si es así, entonces Kong será el único capaz de derrotarlo. Sin embargo, se especula que hay otro Kayu en el MonsterVerse. No olvides compartirme tu opinión sobre el tráiler de Godzilla contra Kong. Y para todos aquellos que me están preguntando cuál es la rola que acompaña al tráiler, es Here We Go de Chris Classic. Eso sí, tiene un arreglo de Junkie XL. La pandemia sigue afectando a la industria del cine, y ahora la secuela de Un Lugar en Silencio se suma a la larga lista de películas que han pospuesto su estreno en estas últimas 48 horas. Ahora se va a estrenar hasta el 17 de septiembre de este año. A principios del año pasado se anunció que el canal Syfy desarrollaría una serie de 10 episodios basada en la película de Zombies, El Día de los Muertos de George A. Romero, que es la tercera película de la saga que comenzó con La Noche de los Muertos Vivientes. Pero después de eso ya no se dijo nada. Y después todos entramos en confinamiento por la pandemia, pero ahora puedo confirmarte que el proyecto sigue en marcha con Steven Konstansky. Quizá lo conozcas como el director de la película El Vacío, Leprechaun Returns y Psycho Gorman, que es la película que te recomendé videos atrás. Sé que él va a dirigir cuatro episodios y desde ahorita puedo asegurarte que van a ser los mejores capítulos de la serie. Pero lo mejor de todo es que Konstansky le dijo a Bloody Disgusting que la serie va a tener conexiones con la película original. No entro en detalles, pero esta revelación nos deja en claro que no se trata de un reboot. En cuanto a la historia, lo único que puedo compartirte es que la serie va a seguir a un grupo de seis extraños mientras intentan sobrevivir a las primeras 24 horas de un apocalipsis zombie. Según recuerdo hay una precuela no oficial que se llama Contagium. Esa salió en el 2005 y hay dos remakes diferentes. Uno salió en el 2008 y el otro en el 2018. Este último se llamó Bloodlines, pero ninguna de esas películas pudo igualar el trabajo de Romero. Es muy probable que si el show logra tener varias temporadas, eventualmente podríamos ver la evolución de los zombies. Quizás no lo sepas, pero los zombies de Romero recuperaban progresivamente su conciencia. Este detalle se desarrolla mucho más en la Tierra de los Muertos. Por cierto, estos van a ser los actores que van a protagonizar la serie. Primero tenemos a Kenan Tracy. Quizá lo recuerdes por sus papeles de Gunner Tim Sterling en Bates Motel, iZombie y Los 100, respectivamente. Él va a interpretar a Cam McDermott, un estudiante de último año cuyo padre es un detective de la policía. Él pasa su tiempo libre trabajando en lo que sea para salir de su pequeña ciudad natal en Pensilvania. Daniel Doem interpreta a Luke Bunkman. Él es el hijo de la alcaldesa de la ciudad. Él es más conocido porque protagonizó la película de Alex Strangelove. Natalie Malay que interpreta a Lauren Howell, una asistente mordaz de la funeraria local. Morgan Holmstrom es Sarah Blackwood. La descripción solamente dice que ella formó parte de las Fuerzas Especiales. Christy Dawn Dismore interpreta a Amy, una coach e hija del médico de la ciudad. Ella es bastante conocida porque salió en la serie de Vikingos. Por el momento no hay fecha de estreno. A propósito, ya que estamos hablando de zombies, te comento que AMC presentó el tráiler de los próximos episodios de Walking Dead. Los seis nuevos episodios se vienen a partir del 28 de febrero de este año. Dime si vas a ver el resto de la temporada 10 de Walking Dead. En otras breves noticias, Robert Rodriguez revela que está desarrollando una serie animada de la saga From 2 Till Dawn. Quizá la conocieron como Del Crepúsculo al Amanecer o Abierto hasta el Amanecer. Aunque no entró en detalles, sí dijo que esta nueva serie va a seguir los pasos del programa live-action para explorar más el mundo de los vampiros aztecas. Por otro lado, AMC renueva la serie de Eli Roth's History of Horror por una tercera temporada de seis episodios. Aquí Eli Roth y sus invitados charlan sobre las mejores películas de terror. Quiero resaltar que sus invitados son de primera, puras estrellas que definieron al género. También se anuncia que la serie Into the Dark va a regresar con un nuevo episodio en febrero. Esta es una serie de antología en la que cada episodio se desarrolla en una festividad del mes en que se emite. Por lo tanto, esta nueva historia se va a desarrollar en el día de San Valentín. Sé que el episodio se va a llamar Tentacles. Hay una pareja que hay en tórrido romance y esto los va a llevar a entrelazar sus vidas hasta que su intimidad se transforme en algo aterrador. Por otro lado, Amazon lanza un nuevo adelanto de la serie animada Invincible. En esta ocasión compartieron una escena en la que vemos a los Grayson compartiendo un momento de padre e hijo. Pero lo mejor de este primer vistazo es que nos revela que podremos ver los tres primeros episodios a partir del 26 de marzo y luego la serie va a pasar a emitirse semanalmente hasta agotar los ocho episodios que compondrán su primera temporada. Algo sorprendente es que cada episodio va a durar una hora y eso es muy inusual para una serie animada. Aunque no me sorprende porque Kirman escribió el cómic durante 15 años, así que imaginamos que él quiere moverse rápidamente a través de toda esa historia. Y otra cosa genial es que la serie va a respetar la violencia del cómic original. Por cierto, la voz de Omni-Man es de J.K. Simmons. ¿Qué opinan de Invincible? La semana pasada se anunció que la serie de Sandman había fichado a Wendolin Christie. Y ahora Neil Gaiman, el creador de los cómics de Sandman y coproductor y escritor de la serie, confirmó que esta semana van a filmar el episodio que va a adaptar la historia de 24 horas. Este es el relato más aterrador de Sandman. La historia se ambienta completamente dentro de un restaurante de un pequeño pueblo. Ahí el villano John Dee utiliza un objeto mágico para manipular a todas las personas en el restaurante para que se maten entre ellos. Si ya leíste el cómic, entonces sabes que este va a ser uno de los episodios más oscuros. Cambiando de tema, el reboot de Walker, Texas Ranger se estrenó el jueves pasado y tuvo la mejor audiencia del canal CW en casi tres años. Obviamente me vi el primer capítulo porque me encantaba la serie original con Chuck Norris, pero este reboot es totalmente diferente a la serie original. Realmente se siente como un drama familiar. La verdad utilizan el nombre de la serie como un clickbait. Lo están utilizando para aprovechar la fama de la serie que vimos en los 90. Por cierto, esta reinvención solamente se llama Walker y en esta ocasión Cordell Walker es interpretado por Sam Wichester, bueno por Jared Paladecki. Estoy seguro que todos los fans de la serie original inflaron estos números, junto con los fans de Jared. Pero después de ese episodio dudo que la serie se mantenga en ese ritmo, porque como lo dije lo único que tienen en común es el nombre del protagonista. Aquí Walker es un viudo y padre de dos hijos con su propio código moral, que regresa a su casa en Austin, Texas después de estar encubierto durante dos años, con la sospecha de que su esposa murió en circunstancias extrañas. Siendo sincero, si este programa se llamara diferente, no estuviera hablando de él. Si fuiste fan de la serie original, sáltate este reboot y no pierdas tu tiempo, porque esta serie solamente llama la atención por el nombre. Ya veremos si esta logra sobrevivir. Pero bueno, el canal CW quería aprovecharse del resurgimiento noventero de series como Hawái 5-0, Magnum y MacGyver, que aunque han reinventado la franquicia, pues han tenido un éxito considerable. Y en el universo de superhéroes se anda diciendo que Marvel está desesperado por traer de vuelta a Nicolas Cage como Ghost Rider. Esto viene de Roger Norvell, otro filtrador profesional del UCM. A través de sus redes sociales reveló que Marvel quiere a Nicolas Cage como Ghost Rider para una aparición especial en la película de Doctor Strange El Multiverso de la Locura, donde supuestamente podría ser mostrado como parte de un universo alterno. Según él todavía no han llegado a un acuerdo, pero si esto llega a ser cierto, no creo que batallen, porque hoy en día Nicolas Cage acepta cualquier trabajo. De hecho, lleva varios años haciendo películas tipo clase B, algunas geniales, otras no tanto, pero él sigue siendo genial. Pero esta no fue su única revelación, porque también dijo que el debut del Capitán Britannia es casi un hecho, y que los favoritos de Marvel para interpretarlo son Charlie Hunnam, Henry Cavill y Hailey Adwell. También está asegurando que una parte de la historia de One More Day podría incorporarse en Spider-Man 3, pero al parecer no será parte de la trama principal, cual supuestamente será una referencia de Raimiverse, algo que sucedió en el universo del Spider-Man de Tobey Maguire. Ya ustedes me dirán si estoy en lo cierto, pero en esta miniserie de cuatro números, la tía Mace está muriendo, y Peter hace un pacto con el diablo para salvar a su tía. Él acepta renunciar a su matrimonio con Mary Jane para salvarla, y en el proceso hace que todos olviden su identidad secreta. Por cierto, se dice que además de Venom y Morbius, Sony también está preparando una película de Scorpion. Por el momento no hay más detalles, pero recordemos que el personaje de Scorpion fue interpretado por el actor Michael Mando y apareció en Spider-Man Homecoming, y aunque no salió en Far From Home, se espera que regrese para que en el futuro sea parte de los seis siniestros. Por otro lado, el sitio de Giant Freaking Robot sacó en exclusiva que Joss Brolin va a regresar a Marvel para reinterpretar a Cable y a Thanos. Esto no debe de ser una sorpresa, porque desde hace mucho se viene rumorando que el personaje de Thanos va a aparecer en la película de los Eternos, y sobre Cable ya se veía venir desde que confirmaron a Deadpool como parte del UCM, y desde entonces se sospechaba que podría regresar nuevamente como Cable. Claro, esto no ha sido confirmado por Marvel, pero es casi un hecho. Por cierto, quiero preguntarles qué les pareció el nuevo episodio de WandaVision, porque después de estos tres episodios, el formato me parece muy desesperante. Aclaro, conceptualmente me encanta la idea, pero creo que están abusando. Las revelaciones se están dando muy lentamente. Sin embargo, Paul Bettany asegura que el episodio de la próxima semana nos va a volar la cabeza. No dijo nada más, pero vamos a tener que esperar para ver si es cierto. Ya saben que se anda diciendo que va a haber un cameo muy especial en la serie. Quizás esto suceda en el próximo episodio. Pero aquí entre nos creo que me divierten más los memes que la comedia de la serie. Sobre todo el meme de ¿qué acabas de decir? Así que dime si te gusta el formato de sitcom de la historia o crees que es lo más aburrido que has visto en Marvel. Y por último, si esta es tu primera vez en el canal, tienes que saber que yo soy uno de ustedes, un verdadero fan. Por eso en el día más brillante, en la noche más obscura, ninguna noticia escapará de mi vista. Que aquellos que aún no conocen en el canal, se suscriban a él, sean excelentes unos con otros y volveré con más videos. ¡Que el hype te acompañe! Gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos y ha llegado el momento de invocar a nuestro gran oráculo, la gran bola 8 que ve más allá de lo evidente y que nunca se equivoca. Y la pregunta de este video obviamente tiene que ver con Ghost Rider y con Nicolas Cage. Así que, oh gran oráculo que ves más allá de lo evidente. Es cierto que Nicolas Cage regresará como Ghost Rider al UCM. Y la respuesta de nuestro gran oráculo es sin ninguna duda, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Así que ya lo escuchaste, lo escuchaste por primera vez en Tube Radio. Así que, bueno, pues ahí está. Nos vemos el día de mañana con más noticias. ¡Hasta luego! ¡Gracias!